Música Rancheritas Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comparar a las flores Y ahora tienes quien te pague Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Ibas a hacer lo que hiciste conmigo Y se vale cantar como dice Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te deseo por reír Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu piel Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo por reír Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu piel Ay, 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 ay Y como dice Chente Dios mío Vaya Amigos cebolleros de la abundancia Al ser que se despeja por favor Les quiero combinar de la alegría Que sirvan más botellas de licor Que al fin la noche escoge Que al fin la noche escoge en toda la vida Que sirvan más botellas de licor Que al fin la noche escoge en toda la vida Los tristes que se vayan a recorrer Los tristes que se vayan a recorrer No quiero contagiarme de amargura Los tristes que se vayan a recorrer No quiero contagiarme de amargura La vida es una copa de licor Y nadie lo disfruta eternamente Si acabas y la bebes de un calor O a ti te amabas lentamente La vida es una copa de licor No se amas hasta el último segundo Por mucho que te cuides banero No vas hasta el último segundo La vida es una copa de licor Y poder sentarte como tu amigo eres por decirte mil cosas Llenarte de besos Llenarte de besos Y tener una de ternura el alma Elodía de amor Pasión que me descarra Pasión para todo Y tener una copa de licor Y tener una copa de licor Aunque a mi alma es una copa de licor Y tener 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 una copa de licor Quiero las dos Y tener una copa de licor Y tener una copa de licor Y tener una copa de licor Como las dos Perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llego a la una Y por fortuna Y a dos a tres Quiero inconsciente me dormí Quiero las cuatro, lloré otro rato y me puse de suerte Quiero las cinco, y en este domingo me hiciste falta otra vez Yo te regalaba todo, todo lo que me pedía Sin embargo me reclama, y te da basta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, un reñito y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para cerrar las heridas, voy a buscar otro Casi resté mi vida, golpeando mi corazón Y con un saludo Para el día macho El más grande de las chingaderas de la familia Traigo muchas penas en el alma Siento muchas ganas de llorar Siento muchas ganas de llorar Nunca te imaginé que cambiaría Si, si, si todos fueran falsedad Si, si, si todos fueran falsedad Traigo destrozado el corazón Nunca había llorado tantas penas Como si me ha dolido tu traición Para mi amigo Javier acá, escuchando desde Sanlucas a Tepeque A todas las familias acá Arriba la cerveza, arriba la cerveza Estas son las rancheritas Número 11 Para mi amigo Manuel de Cúlpita, en el rango Que tiene tu mirada Que no puedo explicarte Porque miro en tus ojos Tristenza y soledad Porque amiga querida Consigue, sigue tarde Porque vi que se lloró Si te hablo de amistad Acaso allá en el fondo De tu corazón bueno Has guardado para mi Un poquito de tu amor Andá pues Otra vez Mamita Mamita No te vas Bueno mi compadre Jefferson Vamos con algo de cumbia Vamos a ver los que están contentos Arriba la mano, arriba todos, todos, todos El que no levanta la mano porque no se bañó O se toca todo ahí abajo Y ese es el rey Al maestro Final Un es, un es Saludos para mi compañero Andrés Sanz En sintonía A viajar en Unión Americana Pero con fuerza total HD Saludos para mi compañero Andrés Sanz En sintonía A viajar en Unión Americana Pero con fuerza total HD Adelante psicóloga Saludos para mi compañero Andrés Sanz Saludos para mi compañero Andrés Sanz Eres la evolución de mi vida Pero sin nervios Eres la evolución de mi vida Eres la evolución de mi vida Triste sería el día En que tú te mataras Siente no beberia mas Eres una ilusión de mi vida Eres una luz que no me hice Triste sería el día En que tú te marcharas Sin que no me venía Ay, me grita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Ay, me grita linda Eres toda mi vida No me dejes cariño No te quiero perder Después, díselo En un momento De un hombre Que en el famoso Para que sigan Arrubias 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 No te quiero perder Oye, negrita linda Eres toda mi vida No me dejes, cariño No te quiero perder Que no te dese que te voy a dar al cielo Dice pocos que te voy a hacer Otas casas en el aire Y te digo que voy a pitar la nube Para hacerse y en tu vida Que se va como un aire Y tampoco te voy a dar a otro grano Ni al mundo, ni tampoco te voy a dar De tu pecho Solo yo me pongo la santa en mi sincero Para que te quede la maniquilla de mi vida Y desea que te quede que te quiero Y no te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Y no te ofrezco una casa en el aire Y tampoco te pondré un letrero Y no te ofrezco una casa en el aire Solo te ofrezco un corazón sincero Que se muero muñequita de mi vida Con mi madre yo lo juro que me muero ¡Sicóloga! ¡Ahí! ¡Adelante! ¡Sicóloga! ¡Ahí! ¡Sincola! ¡Ahí! ¡Sincola! ¡Ya está sin cola! ¡Sí! ¡Y hasta sin cola! ¡Sincola! ¡Sincola! ¡Sincola y sin cola! La gatita se quedó sin cola Otra vez Corra unante en la trompeta Suena rica Esta vez la calma Para el mismo A ver chicas, a ver Yo no soprezco una casa en el aire Yo no soprezco un corazón sincero Yo no soprezco una casa en el aire Y tampoco te pondré un letrero Yo no soprezco una casa en el aire Yo no soprezco un corazón sincero Te aseguro, muñequita de mi vida Por mi madre yo lo juro que me empleo Con la mano para arriba, con la mano arriba Con la mano arriba las que están bailando Y nos vamos con esta canción La meraja Fidel Funes Al estilo de Unión San Pedrana Un saludo para la familia El Bull Para el amigo Juanito El Bull Y para el amigo Elías Para el amigo Carlos Tubat Todos invitados para este 5 de Julio Con la gente de Silvia El famoso clavel que me dio San Francisco No queda nada Yo lo quise tener pero ese marchito que lo regaló El famoso clavel que me dio San Francisco No queda nada Yo lo quise tener pero ese marchito que lo regaló Como se desotó lo que me dio San Francisco Como se desotó lo que rique en que vi todo y marchito Una a una Una a una cayó en las hojitas del lindo clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos que me enamoró La de los clavelitos que me enamoró La de los clavelitos que me enamoró Y yo, y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, la de los alegritos que era tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, la de los alegritos que era tuyo La de los clavelitos, la de los clavelitos, la de los clavelitos Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, la de los alegritos que era tuyo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos, la de los alegritos que era tuyo La de las kavelitos, la de los infrastructure Ok, 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 vamos acelerando, vamos acelerando Todo el mundo, pero todo el mundo con la mano arriba Absolutamente todos, arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba, arriba, arriba Y arriba, y arriba, y arriba, maestro, esto es decir La pajarota ¡Pero gozal! ¡Oh! 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 ¡Bajarota! ¡Buenita! ¡Otra vez! Con aquel que le jala la pata, con aquel que le jala la pata Con aquel que le jala la pata, la pata La pedra, la esa pedra, la es pa' ti ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Vamos, lo dice mi público! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡La cinturita! ¡La cinturita! ¡Impacto! ¡Impacto total! ¡Uh! ¡Uh! Vengo, vengo, vengo vengo... Vengo, vengo, vengo... ¡Pero bailado! ¿Para gustar? ¡Pum! ¡Fre! ¡Pum! ¡EMONICA! ¡Ehh! ¡Eso! Arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mamá Arriba, 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 arriba Vamos a bailar, con la unión sanpedrana con fuerza total Vente mi mamacita vamos a bailar, con la unión sanpedrana es fenomenal Fenomenal, Dios mío, que surco, me la vienes Se vuelve muy sabroso y te gustará, se lo hace de dos vueltas y te hará sudar Se vuelve muy sabroso y te gustará, se lo hace de dos vueltas y te hará sudar No, 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 no No, 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 no Si te muevas que tanto te relancarás, en un abismo de paz te perderás Si te muevas que tanto te relajarás, y con un abismo de paz te perderás Con este cuerpo hermoso me sé recordar, aquella noche linda que no te olvidar Con este cuerpo hermoso me sé recordar, aquella noche linda que no te olvidar Olvidar, olvidar, olvidar Olvidar, la rubia Número uno, la casita de mi rubia Las chicas pequeñas No, 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 vale, no, no ¡Fuertísimo! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, gente linda! ¡El compadre es Johnny García! ¡Salud! ¡Rocita del río! No hay que hablar de azar Me das un besito Cuando hay aludar, cuando hay aludar Me vas a decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Cuando hay aludar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me bailo en la esquina Al verla pasar A ver si se duele Deberte llorar Deberte llorar Deberte llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Porque lloro Porque lloro Deberte llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Porque lloro Porque lloro Porque lloro Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro Por fin se arrendan Por fin se arrendan Por fin se muere Aquí en la mesa del disco Les pido por favor Que lloro Me lleve una botella Quiero estar solo Aquí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le ha llorado Más bien quisiera Que les cuente Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Y con mi dolor To te arrendan Y con mi amor No pierdo Es que el amor Que lloro Hay una dulce ... Y con mi amor ... Y con mi amor Y con mi amor ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! Poniendo ese ritmo, esa magia, en las teclas, en las miras y blancas, etcétera, etcétera Seguro estoy que se marchó, pensando que la quiero Yo fui canción en el amor, y ahora que perdí, no debes de saberlo En los amores se derrotan, por eso entre las copas, me vine a rebugar en la mesa de rencor Que lleve una botella, que no me dé a llorar ¡Ay, ay, ay! Ahí para mi coparito con su cámara ¡Salud, coparito, salud! Arriba la cerveza, coronas ¡Coparito, peludo! ¡Coparito, peludo! Ahí para todos los amigos presentes, bienvenidos ¡Buenísima onda! ¡Saludos para la gente de Tierra Caliente! ¡Jesús, Jesús, Jesús, María! ¡Ay, para Jesús! ¡Buenos, bienvenidos! ¡Diego, Diego, Alberto! ¡Voy a mandar mi un café, escrito con letras de oro! Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo desmedio volviendo es por el día en lo que yo Por tu pobre me despecé a descansar, a ti no valgo nada Es lo que bromas el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas es Se no lo borran nada ¿Por qué estás gritando, amigo Sebas? ¿Qué te pasó, compadre? Pero el amigo se avancea ¿No es Sebas? ¿Cómo gritan los hombres? ¿Qué te pasó, me dieron, me dieron? ¿No se no, mi compadre? ¿El amigo today? Una mañana triste y lluviosa A una joven que yo conocí En su ventana, una vez preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? ¿Cuánto en el alma le pregunté? Ligerita tienes en toda tu cara Tu hermoso pelo me pega de bien Soy en Bromisiana, llego a mis padres Cuando les hablen, yo te amaré Soy Bromisiana, llego a mis padres ¡Bien! Oye, vamos a acelerar un poquito Vamos a acelerar, ¡so! Sigue bailando ¡Bien! 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 ¡Jajaja! ¡Otra vez! ¡Bien! 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 H butchú H butchú Lo que esta pasando es que Dionísio está borracho Lo que esta pasando es que Dionísio está borracho Lo que esta pasando es que Dionísio está borracho Lo que esta pasando es que Dionísio está borracho Load theUND SPIN Ob eyebrows No te lo aves nunca Pero tiempo al viergo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que Mario está borracho ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Lo que está pasando es que el jefe está borracho Cállate, cállate, cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Cállate, 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 cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Cállate, 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 cerrame la ventana, se llena el aire Cállate, cállate, cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Cállate, 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 cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Cállate, 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 cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Cállate, cállate, cerrame la ventana, se llena el aire La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día La dejo a una botella de zorra y la noche, a la noche todo el día Gracias, muchísimas gracias Mueves a todos, mueves a todos Mueves a todos, y debatelo el corazón Arriba, arriba el ambiente, arriba, arriba Todo se rindo, se mueven todos Se fue, quedas sentado Se mueven todos Se fue, quedas sentado En tu corazón, en tu corazón Hasta el mundo se baila, quedas sentado Y ahora a todos, y se ven así Así, 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 así Mueves a todos, y se ven así Mueves a todos, y se ven así Mueves a todos, y se ven así Ese es el maiden de tus ganasos Vuelen y arriba, si mueven todos Ese es el maiden de tus ganasos Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y leváselos los brazos Y hay mis amigos de producción estar Vuelen y arriba, si mueven todos Vuelen y después quedan sentados Vuelen y arriba, si mueven todos En tu corazón, en tu corazón A todos los mundos se bailan por tan diablo Y ahora todos dicen así, 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 así Bailemos por el tocar, bailemos por el ganazo Bailemos por el tocar, 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 tocar Bailemos por el tocar, bailemos por el ganazo Bailemos por el tocar, 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 tocar Bailemos por el tocar, tocar, tocar Bailemos por el tocar, o Geneva, o Geneva, o Geneva La chona, la chona, la chona, la chona ¿Qué? ¿Cómo se se la chona? Ahí esta chorita jugando La chuponcito Ahí, 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 por ahí Lo pago, lo pago, lo pago Lo pago, lo pago ¡Ay, no! ¡Cantar la historia, ya la mamá es la tesora! ¡Corra la que no se con el apodo de Chona! ¡Corra la que no se con el apodo de Chona! ¡Sus manuelo lisa, ya no sé qué hacer con ella! ¡Ya no pa' la baile, si se compra esta botella! ¡Ya no pa' la baile, si se compra esta botella! ¡Ya no pa' la banda con la primera canción! ¡Y la chanaleca, ya no buscaba bailador! ¡Y la chanaleca, ya no buscaba bailador! ¡La gente la mira y la empieza a gritar! ¡Bravo, bravo, chona, ya se pueda igualar! ¡Bravo, bravo, chona, ya se pueda igualar! ¡Cantar la historia, ya la gente la chora! ¡Cantar la que no se con el apodo de Chona! ¡Cantar la historia, ya la gente la chora! ¡Cantar la historia, ya la gente la chora! ¡Qué más de todo el apodo de Chona! ¡Cantar la historia, ya se DRONUTERO! ¡Y la gente la gusta, ya la gente la doctora! ¡Sinqueño, miodiaco, miodiaco, miodiaco! ¡La chona, la chona! ¡La chona, la chona, la chona! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Por ahí! Eso, 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 abrácela bien Y ahora, llegó, la chica sexy Ahí está la chica sexy Como se mueve, como se mueve La chica se mueve sexy Y la chica se mueve rico Y la chica se mueve suave 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 Tú, 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 tú Ahora Amari, y yo de esta canción, mujer sexi Es la canción de mi amiga Esta es mi Sagrad Hugo Mike Nubo tivo subo 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 gana circulo subo 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 gana rica sexi y las gigantes del suahir y las gigantes del tirón y las gigantes del suavir y hasta thing akan del suahir y hasta thingaken sin corrinos y皆алиza en la draxe pulpo con el labón la original Chicaf Raychini de Sierra, guatemala para el mundo hoy Su festival Como no bailas ¿como no bailas? Mi shaquita supone rico Mi shaquita supone suave Mi shaquita supone sugritmo Mi shaquita supone suo Mi shaquita supone suo Mi shaquita supone suave Mi shaquita supone su charrico Tubo, tubo, yeah, yeah, tubo, tubo, ah Ahora sí, ahora, se va La chevamos Producción es triste Se acabó Saludos ahí para los amigos de Producción es torres